A ver si me fundo a esta también Y a esta también Pensado en el torneo de Yu-Gi-Oh de la tienda a la que voy Let's go ¿Cuánto te pagan por eso, Tortugo? ¿O te dan las gracias por participar? Una liga he hecho 88 Y me falta Molero por jugar Me han quitado a Chilso por 55 Yo lo iba a comprar, pero me lo han quitado Me quitan todo, tío Me lo han quitado por 10 euros más, tío Patético Un puto cumba, tío Bueno Supongo que mejor que matarás ¿Qué llevas? Vamos a pokear un poquillo Habría tirado la Shard en vez de a pokear más Pero bueno Vale Perfecto El Toten se lo ha llevado él De alguna manera que no entiendo Pero bueno Te lo compro Poco a pokear un poquillo otra vez Sé que el primero moría de 3 hits Pero ya Es depende del daño No es depende de los hits Cuantos más hits des Pues evidentemente más daño va a hacer Pero Si le pega un support O un Hércules con pasiva Pues evidentemente El Hércules con pasiva De una hostia Lo va a reventar Vale, perfecto ahí He holeado bien el 2 Para matar a todos los minions Y matarlo con el 1 Kumba La verdad es que si hubieran puesto La materia de Shoggy Me estaría Presionando bastante más El sueldo es una carta De 80 dólares Así que rentable Es un máquina Tortugo Sueldo de la edición actual No pagar por jugar con tornella Que seguro Es un juego de niños Sí Y Pokémon también Es un juego de niños Pero si hay competitivo Nunca va a ser de niños Cabrón Qué estupidez Bueno, bueno Te la compro Vale Eh, ¿cuánto es esto? 1850 Vale Vamos a pillar el blue este Creo que me da tiempo A limpiar esto Tírame sharp Para esto Vale, bien Vámonos Vámonos No, en verdad Le pueden dar por culo Vamos a pasar la ulti a este tío Vale, bien Y vamos a curarnos ahora Con el Equinox ¿Qué opinan el Herbie de ayer? Bueno Prefiero no opinar De la mierda de partido que vi Vaya estafa Para el espectador Te lo juro Menos mal que nos paga un duro Por ver el fútbol Yo te prefiero curarme Imagínate pagar la entrada Para ir a ver ese partido Que locura Los últimos 15 minutos de partido Interesante Primera parte Creo que El Atleti Hizo una jugada De Julián Y ¿Qué hizo el Madrid? ¿El Madrid hizo algo en la primera parte? No estoy seguro Y luego en la segunda Mete el Madrid Random Militados De una falta Que no era ni falta Y luego Cancelan el partido Porque A Curti Están tirando Mecheros Y va Correa Y mete el 94 Y a Tron Picones No sé Lamentable, tío Pago un duro Estoy pisando a Tebas No, bueno Me refería para ir A ver el partido Al estadio Movistar Ahora sí que lo pago Ahora he metido también Un poquillo de la Premier Así que Algo es algo Pero Lo de Lo de ir al campo A ver ese tipo O sea, gastarte 200 O 300 euros Para ir a ver eso Es Un insulto Cuanto menos La verdad Ya dice que me faltaba algo Tío El puto F8 Poco se habla De Kikito 460 Con el puto 3 A ver si me voltea rápido Lástima Que llega Fulverflay Ya, ¿no? Joder Me voy a jodear Esta wave Me puse El tío Tranquilo Y voy a hacerme El berserker Ahora le pueden dar Por culo Al El peste de momento Vamos a hacer Persever Al 2 Luego ya Paqueamos Y lo pillamos Entero Aguantarías a casa 2 Lo venderías A ver Yo creo que Vamos a jugar Casa 2 Y de John Ahora que va A volver De John Contra el Youngboy Seguramente Yo lo A ver si le puedo Gastar la ult A este tío Aquí Yo lo Holearía La verdad A ver A ver A ver A ver si lo mato Oh, que pena A ver si le di B ahora ¿Qué? ¿Y yo? ¿Cuánto me ha quitado El torretazo? ¿No se supone que se reinicia El torretazo? ¿Por qué cojones? Me ha quitado Tantísimo Si tengo Defensa al 2 Bueno, 25 Pero igualmente ¿Qué cojones? ¿No se reinicia El torretazo Después de llevarme Después de que me levante Al aire? Te dio doble hit ¿Sí o qué? Si tuvieras la opción De quedarte con el Might 1 o el 2 Indefinitamente Ahora mismo El 1 Ahí es el tema De si Te apuntarías Un Monopoly Con H, W, Z y J No lo puedo jugar El Monopoly Me dicen que Que no es mío El juego No lo puedo jugar El otro día Lo intenté abrir Otra vez Y no puedo Me dice Alaga un Ubisoft No sé qué O con quien coño sea El que tiene ahora Los derechos Al Monopoly Me dice que Que no puedo jugar Es de coño No te deja kick No, no No me deja steam No me deja kick Jugar Monopoly Bicha Ulti aquí Maybe No Especial 2 Que es 1250 ¿No? Sí Vale, bien Pues vámonos Vamos a pillar También el Blink ¿Viste el competir Ese fitness? No he visto nada No he visto nada Si te invitás Ibai a algún streamer Creando alguna de sus series Entraría sin que te importase el juego Eh No La verdad es que no Si me invitan a la Poket Twitch Cup Voy yo pagando dinero Si quieren Pero si me invitan No sé qué Del Roost O sea me camo los huevos Oh Qué oportunidad vas a perder Que vaya el Kuban A jugar al Roost La verdad Yo no voy a jugar eso Si es lo de la Poket Twitch Cup Me entra por el culo La verdad Eso sí que iría Pagando yo Si hace falta ¿Qué ha pasado Tortugo? Este fin de entonces Se ha comentado por ahí Que podría haber Vuelvo la dupla Willy y Vegetta Para el Mike 2 Si lo ha comentado Alguien que es amigo De ellos dos Te lo compro Pero Si lo ha comentado La gente De los chats Y eso No Porque hubo Trifulca Algo así ¿No? Entre ellos Y HiRez Así que No creo que El Roost Se saca un clip viral Rayando al Ibai Me suda tres huevos La única razón Por la que querría Jugar la Poket Twitch Que evidentemente Un carajo de viewers Y tal Pero Eso no me importa Tanto como jugar Una ROM Súper bien hecha Y luego Un torneo así Rollo Como la Miguelón Cup Pero mejor Porque Es Es una ROM Tuya ¿Sabes? No una ROM Random Y ya Una ROM Modificada Está tremenda Bueno 0-8 Gep 0-4 Anur La verdad es que Tiene una pintaza De satosférica ¿Cuándo es el siguiente patch De Mike 2? No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea Compré de Iñaki Peña Ni de coña Ni de coña Ni de puta coña Vamos a pillar esto Putu Iñaki Peña Que mal me sabe Sobre todo por la gente De la cantera Es que no para un taxi El cabrón Es que no para nada El Gerard Martín Otro paquetazo El Sey Domínguez Otro paquete Y no es O sea Me da pena Porque son de la casa Y tal Pero bicho Está claro Que no todos iban a ser Cracks mundiales Lo que no entiendo es No sé si es que a Flick No le gustan los laterales invertidos Pero Héctor Ford Es Muchísimo mejor Que el Gerard Martín Este La verdad A ver si me ankea Algún badge Vale bien A ver si me salta Nada Perfecto Vámonos Que no quiero saber Nada de Los personajes Que están viviendo A mi línea Está curioso La verdad Bueno Pues ahí va mi torre Supongo A ver si Deberíamos matarlos Aquí a ellos Cojones Hace la Nura Aquí Vale Me sirve Al menos No fue el medio Como que no Si estaba la Ixel Aquí Me ha venido Me faltaba Que me viniera Al otro tonto Tío Vaya puta Fiesta Y siempre montar Mi línea Tío Ya tardaban en venir Los cabrones A dios Torre de medio Que al menos Me ha caído Si pero Hemos perdido Creo No El Hemos perdido El bastión Ese No Se va a pillar la bomba Supongo Perfecto Perfecto Puedo matar a este Creo Acabo de saltar Que lleva Jotun Si el Lleva Ay mierda Lleva Jotun Y el Hydra No sé Que puta Tío Se me ha quedado Nada No sé si Pillarme Un Spirit Rope De último Nada Voy a pillarme El disco Mejor No tiene vida Pero Necesito algo Más de Cool No me quiero Hacer la capa Evidentemente Aunque bueno Me la Me la podría hacer Teniendo en cuenta Que este game Va para largo Creo que sí Que me voy a cascar Una capa Esto es una troleada Histórica Hacérselo de último Pero es que Esto me da un poquillo Más de vida Bueno 100 de vida Que bueno Tampoco es que se note Mucho Pero es que Para gastarme 2600 de pasta Prefiero gastarme En la capa Que por lo menos Me gusta El discord Deja bastante Que desear La verdad Aunque con mamana Bastante buena Algún consejo Para conseguir Code de Mike 2 Sí Paga Te recomiendo Que pagues Como alguien Que lleva Sin jugar Un año No entiendo Nada del meta Que hace Un apuch Ahí Un apuch ¿Dónde? ¿Dónde hay un apuch Brother? ¿Qué cojones Me he perdido Iván Voy a pillarme La capa Eso sí A ver si puedo Tirar esto Porque No lo voy a tirar Ni de coña Ah Tenía derrotado Cagada histórica A lo mejor La tira esto Con la Con los minions Y tal Puede ser Bueno Ahora sí Vamos a rotar Full capa Ya de último Genial La verdad Que no para De 30 euros Para Mike 2 Ya es una basura El 1 Y el 2 Está en alfa A ver A mí no me parece Que sea una basura El Vale Bien Blink Vale Perfecto Este tío Ha matado Alguien No sabe Ni cómo A ver Estoy muerto Sí Lástima Lástimosa Bien Un le podía Dar al 4 La verdad Gracias Han dado 3 códigos Es Mike 2 Y aún no lo he probado Y dudo en probarlo Yo no lo probaría La verdad Yo me esperaría Yo si fuera tú Me esperaría La verdad Con basura Me refiero Que está un poco más El 1 Un mal Un poco mal De qué De números A mí el juego Me parece un juegazo El problema Son los números Sí Eso es correcto Eso es correcto ¿Este tío se puede hacer algún item de defensa mágica? No sé si es ley venderme el equinox por un cutting Vale Tienda Voy a pillarme La weight de derecha A ver si este tío me viene a robar Ah Está en el fire Ah no Vale bien Voy a pillarme esto ya Vale A ver Esto cuánto Mumen speed da Lo importante Esto de ataque speed No 7 7 35 Physical power Esto 25 Esto me da approach Y me la haré for sure Me la haré for sure A ver si le he gastado algo a este tío Bueno A ver si me ayuda alguien Vale bien Vamos a aprovechar y voy a tirar Esto en medio A ver si me la haré for sure A ver si mata a este tío Nah Que no ha gastado ulti todavía ¿Están grabando o qué? Bueno Está bien A ver si puedo robar este speed Sin que el balanque venga aquí a molestarme Vale Vale perfecto Bueno Esas son las típicas plays Que te dan la partida Que chasa va a estar puto en Mike 2 Vale vámonos Vamos a pillar la poti ya Hacemos gol He tirado una tier 2 Está de puta madre esta play La verdad Y ese waffle Es el único MOBA que ha jugado A ver he probado el LOL Pero Al que le he echado ahora Si A no ser que haya jugado algún juego Que sea un MOBA Que yo no supiera que fuera un MOBA Que lo dudo mucho la verdad A ver si me fundo a esta también Y a este también Ah Que pena tío Pokémon Unite Es verdad Si ¿Ves? Por ejemplo Yo no sabía que eso era un MOBA Por ejemplo O se me había olvidado más bien Bueno Buena call Aunque no me lo llevo yo Pero bueno Una cosa Tortugo ¿Vas a querer red hoy? Julio ¿No te conviene el buffo amarillo Del blue o del verde? El amarillo no El El que más me convendría Es el 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 green Con el buffo de Kulon Eso me vendría genial Para tener 30% de Kulon Y más vida Pero bueno El Pokémon Unite la verdad es que En cuanto me nerfearon al Lucario Voló altísimo Tío Pero se me da súper bien El lucario en verdad Me veía hasta Me llegué a ver hasta torneos De 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 pro y eso Para ver cómo lo usaban Porque al principio era malísimo Ha ido a línea Creo que no Uy saqué Bueno no sé De momento no está No sé si cambiar el Equinox ya La verdad Voy a crear presión aquí en medio Voy a sacar más tío Tengo un poco de stacks Es que no me encuentro Ni al Tato tío ¿Kingshide? No, no Es un cutting Bueno podría ¿Kingshide también? Supongo Debería matar aquí en izquierda Bueno No está mal Ay dios de He ulteado pensando que me iba a ultear el Kumba Y al final me he muerto tío Por intentar boxearme un puto balanque tío En fin Bueno Vis de balanque Supongo que este tío se salva Hay play de mierda tío ¿Kingshide? ¿Cómo va a salir tío? ¡Pum! ¡Pum! Huge teamfight de pica cola eh Cuidado No pica cola no Mucha buena Mucha buena Nice No, 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 no. Es correcto, lo soy. Hago lo que puedo. Esto no lo tiramos ni de coña. No puedo diviar a la gorda. La multia para la encarga. Vamos a hacer gol. Y voy a farmearme la podia de 3K. 14 stacks ya, tío. Es que no me encuentra nadie. Saqué uno por minuto, tío. No sé en qué minuto me lo he comprado, pero vamos. Creo que en el 18 o algo así, ¿no? En el 20, maybe. Un stack y medio por minuto, llevo. Es lamentable, tío. Al final va a tener razón Andrés. Y encima son todos físicos. Ah, no, no. Menos mal, cojones. Vamos a stack, anda. Gracias. Aquí sí vamos a stackar un poco más, supongo. A ver, viene el combo, ¿o no? Gracias. Joder, me la he zumbado sin ulti, cabrón. Cojonudo. ¿Este tío lleva mi Guardian? Ahí me están grabando. Patético, tío. Bueno, pues vamos a ganar la partida. Sin ultear. Si das al mismo tiempo a un físico y un mágico, ¿te destaquea dos? No. ¿Te destaquea el que le da la gana? Luego, si... 18 stacks. Si tienes la... Si tienes una destaqueada y la otra no, pues, evidentemente, destaquea la... Te destaquea la que no tienes. ... ¿Qué? No. 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 ¡Gracias!